Aquí con este equipo que viene siendo un HP, Pavilion, que trae un posador Ryzen 3 de 15, el modelo de, lo que dicen del modelo LA, este, es este equipo HP que es un equipo Pavilion muy bonito, pero saben que el cliente lo tiene muy maltratado, muy golpeado, y este, y el cual quiere que actualicemos su disco. Este equipo como tal trae 8 GB en memoria RAM, trae dos discos, trae un disco en PCI, que viene siendo de los NB1, de 128 GB, y trae un disco duro mecánico de 250, no, perdón, de 1 TB. Aquí la intención de lo que solicita este cliente es, que requiere, nos pidió más que nada eliminarle el disco SCD en NB1, en PCI, y ponerle, y quitarle también el mecánico y solamente poner un disco sólido SCD en SATA. Lo que hizo este, que dejáramos como tal la unidad de SCD en PCI, en slot PCI, y pues este, pues vamos a hacer lo que el cliente pide. Este equipo para ruido, pues realmente es también algo muy sencillo, que tiene aquí lo que es, igual ya me anticipé, tiene aquí lo que son estas, estos pads, estas gomas, ¿sí? Lo que es, lo que hacemos, lo que hice solamente fue retirarlas, ¿sí? Las retiras en ambos lados, para poder liberar el equipo. Entonces, quitas este tornillo de aquí, y quitas estos dos que vienen en esta posición debajo del pad. En la parte, en la parte frontal de la carcasa trae tres tornillos que también hay que retirar, ¿sí? Y una vez retirados, te apoyas con unas, con una pequeña espátula, para poder levantar lo que es la carcasa, ¿sí? Así de fácil es una vez que lo liberas, ¿sí? Este equipo, pues realmente le digo, está muy maltratado, y se ven hasta la casa la tiene quebrada. Y es un equipo, realmente es un equipo muy, muy bonito. Pero pues ahora sí que es cuestión del, del, del uso que le da cada usuario, ¿sí? Y aquí es como les menciono, este equipo cuenta con lo que es el disco de, en PCI, el NB, y trae lo que es el disco mecánico de, de un Tera. Él les pidió que elimináramos este disco, que, pues saben que son, que son discos muy rápidos, aún más que los discos sólidos en SATA, en conexión SATA. Pero como es un disco muy pequeño, de 128, y no quiso que realmente, eh, moviéramos la ubicación de las carpetas, eh, hacia el otro disco, pues hay que ser lo que el cliente demandó, se le explicó y él no, no accedió a esto. Entonces, vamos a proceder a retirar el disco, el NB, en PCI, y voy a retirar el disco mecánico, para poner un disco, SCD sólido, en SATA. Y de esta manera, pues el cliente usa este equipo. E igual, si ustedes tienen este equipo y lo quisieran actualizar, yo les recomendaría que el disco este, el NB, lo actualizaran por al menos uno de 500 GB, y conservarán el disco mecánico, para almacenamiento. Y así, pues, esta máquina, pues, quedaría realmente súper rápida, eh, si hiciéramos esto, de conservar, de cambiar este disco por uno más grande, de más espacio, de 500 GB, y conservar la misma tecnología que es a través de PCI, y conservar este disco mecánico, y creando que la máquina está súper bien. En este caso, como lo repito, voy a tener que retirar esta unidad, y esta, para repasar solamente una unidad SATA, de 256 GB, en estado sólido. Entonces, esto es muy simple, solamente hay que desatornillar aquí el tornillo que sujeta la unidad. La retiramos, así de sencillo, así de sencillo, y esta es nuestra unidad, la unidad NB, la dejamos, y vamos a proceder a retirar el disco, estoy aquí, solamente lo que son, es uno y dos tornillos. Lo retiramos, hay que procurar tornillar solamente hasta cuando llegue el tornillo, no está le dando de más, porque por eso pasa esto, de que está muy, el tornillo muy este, está al tope, y podemos barrerlos el tornillo a la hora de quererlo retirar. Ya solamente lo que vamos a hacer es apoyarnos con una espátula, para poder este, levantar este disco, poderlo liberar, así, para poder este, igual se desconectó de aquí de la unidad, mira, que viene aquí pegado, de su desconector, esto solamente es que volverlo a, para acomodar aquí, y es todo, si, y hacemos el cambio de, de reemplazo de disco. Voy a reemplazarlo por este disco de 240 GB, en, en este MSC de estado sólido, que viene siendo, este disco, en SATA, en, en conector SATA, si, y solamente hay que, retirarlo del, de su case, para trasladarlo aquí en el, en el nuevo disco. Para esto solamente lo que hay que hacer es, retirar los tornillos, que vienen en la posición lateral, solamente de un lado, y es todo, es esto lo que retiramos. Y, pasaremos a, fijarle, este pequeño visero. Este es el que sujeta, donde se fija la, a la base de la, de la, de la computadora, para sujetar lo que es el disco. Esta parte plástica. Y, procedemos a instalar lo que es el disco. Lo conectamos al subconector SATA. Y, solamente, procedemos a poner esos tornillos otra vez. Perdón, este aquí no es. Perdón, este aquí no es. Vean, en el bisel. Vean, este aquí no es. Vean, yo creo que, se vea, este aquí no es. Vean, esto es, el Si, este aquí no es, el conflicto. Vean, este aquí no es, porque, hay ningún tipo de cosas, oye, había, aquí no es, como las anteriores. Vean, alas, las ochoas. Vean, alas, las ochoas. Y, este, aquí, está. Aquí no es, lo que vean. Es, el que yo queda un poquito, lo que les digo es que ya se temen en esta computadora de una manera que no es la apropiada hasta que se abarra lo que es la cruz de la cruz vamos a checar ese tornillo y permiten una pausa para poderlo retirar y buscar un tornillo para reemplazar porque ese ya está muy bardido. Aquí reanudando el video, les doy una pausa porque como les comenté, este tornillo desde que lo quitamos lo identifique estaba barrido y para no hacer un video muy largo lo hice solamente por lo reemplacer por otro que encontramos aquí así que será todo. Como se habrán dado cuenta realmente es muy sencillo abrir este equipo y actualizarlo. Como les mencioné, lo ideal sería que le hayamos dejado un disco de esta misma tecnología pero más grande porque estos discos aún es más rápido que por la tecnología de SATA. Esos que son a través del slot PCI3. Entonces lo que concluiremos con esta máquina es limpiar aquí un poco el polvo y al igual sopletearlo, aplicarlo un poquito aquí de dieléctrico para la repelencia al polvo, cerrar lo que es el equipo y proceder a hacer lo que es la instalación de ese sistema operativo. Como les comentaba hace un momento, este equipo realmente el cliente lo tiene muy mal tratado, pero realmente es buena máquina. Espero que este video pues este el necesidad de ayuda y pues este seguimos en contacto. Recuerden seguir apoyándonos ahí dándoles like a nuestros videos y pues saludos. Estamos aquí en contacto. Hasta luego.